Vámonos y que vengan los saludos Música Vamos a ganar pareja y vamos a bailar El ritmo y el sabor de la música combina brindas Vámonos y que salgan Música Cantado lavado de Bristol con Eric Hoy apoyando el sonido Simone Echale el sabor Dice el pasado fuimos Esa noche en el fondo no seremos Simplemente y sencillamente inalcanzables del sabor Representamos Esa noche en el carril de Guadalajara Esa noche el chisperito de su amor en Valencia Esa noche Iván Sánchez Esa noche para el grupo con Pacheco Esa noche famosísima Michelle Y llegó la famosísima Jerry Venga para Jerry Venga para Jerry Venga para Jerry Venga para Jerry Y el dinero suena Venga para Jerry Venga para Jerry Esa noche, Ivancito, Bercho. Esa noche, Kitana. Esa niña pequeña, Anita Cortés. Esa noche, Popelli, Bolivia. Esa noche, Dios Hernández. Esa noche, la Rebe, Michelle. Espero que guardemos siempre contigo. Muchas gracias. Vuelvo con ser dos solideros en paz. Toda la sangre solidera. Esa virgencita no te pedimos. Algo imposible. Tampoco un milagro. Solamente te pedimos que regreses. No confieres en nuestro barrio, todo en Casanovas. Esa bandito, chinito, Rebos. Famosísimo, Alexis. Esa noche, Gallardo, Tempale. Y toda la banda. Todos los kings de la Curia. Esa noche, las Queens Curia. La famosísima yallita, Rebos. Es mero mero. Dice. Venga, César, Obra. Dice, de Cielo, Lleguiones. Elefante, Colones. Aquí, dos más chingones. Todos los más fantásticos de Nueva York. Venga, Maranasi. Kevin, Pablo, Chino, Negra, Daisy, Slaka, Emily. Esa noche, la güerita de Madrosa. Esa noche, Susanita, Valdito, Cristiano. Venga, Pichaveta, Valdito, Yey. Échale, Grupo, Jujuy. Dice, Quiet, Hacatiba, Vas a venir. Venga, se la verano, pero ya estamos aquí. Venga, la banda, Malditos, Quinietos. Samurai, Bernard, Canavis. Esa noche, Trinidad de Padua. Venga, la banda, Tepos. Venga, la banda, Tepos. Y se la bendimos a hacer por pagar la mucha menos promoción. Esa noche, porque nosotros somos cabezas de la organización. Venga, para los magníficos en la cumbia. Antíraticos en Nueva York. Venga, mi chabaco. Venga, para el barco. Venga, para el barco. Venga, para el barco. Venga, para los magníficos en Nueva York. Venga, la banda, sonido, sube. Esa noche, Pichaveta, Chichaveta, Rojo. Y no hay que ir. Venga, el gorrito. Y el chichaveta, Julián. Venga, el servicio blanco. Venga, la banda, sonido, sube. Venga, para los chiquitos. Venga, bailar. Los chiquitos, 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 chiquitos. Con las series de ángeles Hoy te lo llamo yo Dice Llegó la cara del bros Llegó la lavadora del bros Para Víctor Temer Esas noches son con ese mismo Dice Dice Adiós porque huele mi carrera Y todas las novizas Baila cosas Baila cosas Porque se baile se goza Echa de mi carrera el sonido Bambuena Dice Adiós 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 Adiós